Ahora les informamos que una mujer acabó con su vida en plena vía pública, esto en el centro de Guayaquil. Al momento de lo sucedido, la fémina se encontraba con su hijo de pocos meses de nacido. Se trata de una comerciante informal de aproximadamente 20 años, quien ingirió veneno para acabar con su vida mientras laboraba en la intersección de Ayacucho y Coronel, en la bahía de Guayaquil. La mujer habría discutido con su conviviente minutos antes del suceso. El marido le dijo, yo te voy a botar de mi casa, yo te voy a botar, así como tu familia te dejaron botada, yo también te voy a dejar botada. Entonces la chica se deprimió y salió corriendo. A la media hora llega él y dice, oye, ya está botada, dice, a lo mejor tomó racón de Valle, se desmayó allá. La fémina fue trasladada a una casa de salud con el afán de salvarle la vida. Sin embargo, en el sitio solo se comprobó su deceso. Ya dispuse el levantamiento de cadáveres, como también pues trasladen hasta laboratorio de criminalística y medicina legal, con la finalidad que le practiquen ya el protocolo de autopsia. Se va a aperturar una investigación con la finalidad nomás de establecer realmente qué es lo que fue el soro. El episodio se produjo mientras la comerciante se encontraba con su hijo de pocos meses de nacido. Afortunadamente el menor salió ileso, informó Jorge Salazar.